Bienvenidos a Barman in Red. Nos vamos a hacer la bebida diamante verde. Muy facilita en el vaso de la coctelera. Vamos a echar un kiwi, le quitáis la piel, el nervio del centro y lo hacéis taquitos. Ahora, aquí al vaso de la coctelera. Muy bien Barman in Red. Muy bien. Jugo de media lima. Yo lo voy a exprimir con el de mano. Lo podéis tener ya exprimido. Si queréis, si lo echáis. Un juguito de media lima. Muy rico. Muy fácil de hacer. Por ahí. Nos vamos a ir con un licor de menta que le vamos a echar un toquecito. 15 mililitros de licor de menta. Para que no sea muy invasivo el sabor. 15 mililitros. Por ahí. Nos vamos a ir con un vodka. Que le vamos a echar 50 mililitros de vodka. 30 por aquí. Y 20. 50 mililitros de vodka. Mortero. Aplastamos. Aplastamos. Tielos. cerramos agitamos joder, queda muy fuerte pero con mucha gana un vaso, vamos a prepararlo voy a ponerle aquí el colador para luego un vaso voy a usar un vaso bajo si queréis tipo balón vamos a echar un poco de hielo y vamos a ir metiendo unas rodajitas de kiwi por ahí lo ponemos ahora y así lo vamos a ajustar mucho mejor ahí y por ahí uuuh magia otra más que me he sacado de la manga a ver la voy a acoplar por aquí ahí por ahí nos queda bonito que nos quede cuqui cuqui un poquito más de hielo cogemos la mezcla y vamos a hacerle un filtrado con el colador lo vais echando lo vais echando mirad que espectacular y lo vamos a rematar con un golpecito muy poquito mirad fijaros el poquito que entra de agua con gas o cruz soda como lo llamáis en cada país un poquito nada más un golpecito de gracia ahí y una ramita de hierbabuena nos hemos hecho el diamante verde espectacular que va a ir a vuestra salud y que es lo más importante siempre sonreír y ser felices